Nuestro taquillazo de hoy... Regreso al futuro. Quique, dale caña. Estoy viajando, ya estoy viajando. Ojo, 1985. 1985, no había escuchado ni los Juro con la guitarra. Mi hermana todavía no había roto mesas de cristal en casa. Bueno, ni Chayanne había llegado a España. Bueno, una película que costó 19 millones de inversión. Ojo, casi 400 millones de recaudación. En este momento tenemos que dar las gracias a David Bauer, un fricazo de la película, por la información que os vamos a contar que yo la mayoría de ella desconocía sobre la película. Bueno, te diré, entre otras cosas, que uno de los títulos que pensaron para la película... Ojo, eh. A ver, a ver. El viajero de Plutón. ¿Plutón por qué? No, yo creo que estaba todo registrado el resto de planetas. Queda raro, es como una peli de serie B, ¿no? Un poco raro, sí, sí, sí. El viajero de Plutón. Pero fíjate, otra anécdota muy curiosa para los amantes de esta trilogía. Fíjate que la matrícula del DeLorean, del famoso DeLorean, pone... ¿Cómo es el coche, cómo es el coche, cómo es el coche? Es que fíjate, pone Del DeLorean, entonces he hecho Del DeLorean. Ah, la contracción sintáctica. Del DeLorean, Del DeLorean. Sí, con la apóstrofe, por favor. Tarjeta amarilla, ¿no? Me llevo ya. Fíjate que pone Out of Time, que quiere decir sin tiempo. O sea, como diciendo, quédate con eso, ese guiño. A mí lo que me impresiona es cuando empiezas a ver el Blu-ray, el DVD o tal, empiezas a ver los éxteras y de repente te das cuenta de que la máquina del tiempo iba a ser una nevera, pero, pero, pensaron, oye, a ver si un niño va a querer imitar a Martin McFly, se va a meter en la... Ya pasó con Superman, allá por el 78. Los niños con capas, las ventanas y estas cositas, ¿no? Pues pensaron, a ver si los niños se van a querer meter en una nevera y va a salir el niño con un frigopié, ¿sabes? Pues al final eligieron un coche. Bueno, yo creo que fue una lección, muy buena lección, pero fíjate que lo de la nevera será lo que salvaría más tarde a Indiana Jones en una expresión nuclear. Bueno, a ver, no, no, no toques el reino de la calavera de cristal. Bueno. Eso no es Indiana Jones. Le haremos un guiño igualmente algún día, ¿eh? A Indiana hasta la tercera, ¿no? Hasta la tercera. Hasta la tercera. La cuarta, ya sabes. Sí, lo de la nevera, bueno. Sigue, 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 sigue. Sigo, porque fijaros también para los frikis como yo y los amantes de esta película, si ustedes cuentan, en el centro comercial se llama Twin Pines, pero como se carga un árbol en el primer viaje en el tiempo, al volver se llama Lone Pine, o sea, que es como que le hacen el guiño de se ha quedado solo uno. Bueno, a este paso va a quedar así también el programa, sigue, sigue. La plaza donde transcurre parte de la película se utilizó en varias películas, una de ellas es Gremlins. Utilizaron el mismo plató de rodaje para una de las escenas. Supongo que, bueno, pues quisieron ahí aprovechar presupuesto. Bueno, había una de las cosas que me ha encantado que nos contaba David Bauer a través del WhatsApp, es, oye, al final de la peli pone To Be Conchino, es decir, continuará, pero solo en la edición vídeo, yo no lo sabía. Resulta que cuando estrenaron la peli en los cines de América, los actores no habían renovado para una segunda parte. Sin embargo, cuando llegó a España, sí, en el cine en España sí que ponía To Be Conchino porque ya habían renovado para la segunda parte, qué curioso, ¿verdad? Por suerte para nosotros. Por suerte. Para los que nos gusta, porque se nos ha, más, la típica trilogía que tú te ves una y ya es como las pipas, ¿no? Sí, pues un poco como las gracias, ¿verdad? La primera, oh yeah, la segunda es, buah, y la tercera, bueno, no hay Ewoks, pero hay locomotoras. Hay locomotoras y aún Marty va bailando Michael Jackson, ¿eh? Hay motor que hace como un smooth criminal dentro del, bueno, da igual, no importa. Oye, homenajes, ¿no? Vamos a hablar de los homenajes. Hombre, homenaje al que quiero comentarte, que fíjate que yo no lo sabía, gracias, de verdad, de nuevo, este hombre es maravilloso porque no sabía que Spielberg, el maravilloso, Steven Spielberg hace un cameo conduciendo la camioneta donde Marty se coge, se agarra cuando escapa patinando de Biff, del malo, que hace, su nombre es Biff, Spielberg, tío, el mismo Spielberg, me encanta. Se ha afeitado, creo, ¿eh? Se ha afeitado. Es un poco rollo Tarantino, que sale en todas las películas, ¿no? Siempre hay como hace un pequeño cameo en sus pelis. Sí, para una vez que, ¿no? Para una vez que mate un perro y le llaman mata perros, pues Spielberg ya ha salido en todas, ¿no? No, bueno, pero no sé, me ha venido ahora, quería aportar este valor al programa. Gracias por aportar nada. Bueno, sigo, sigo porque, ¿sabes que hay un momento, bueno, un momento de Chuck Berry, un momento ese que Marty McFly se toca ese temazo, el primo Marvin, lesionado de la mano, que por eso no puede tocar, llama a Chuck Berry cuando Marty está tocando, lo que supone que le inspira la canción y la música. Otro guiño al mundo de la música, que eso es un momento muy guay. Es muy guay sobre todo porque, ojito, que Johnny Bigood es uno de los temas más versionados de la historia. Green Day, Motorhead, Red Hot Chili Peppers, pero hay una anécdota que me gusta muchísimo, este la he encontrado buceando por internet y es que John Lennon era un gran fan de Chuck Berry, ¿vale? Tanto es así que hace muchos años llegó a decir que si tuvieran que nombrar o renombrar al rock and roll, quitaría rock and roll y lo llamaría Chuck Berry. Sí, bueno, eso queda muy bonito, pero años después John Lennon le darían ahí un toquecito de la cresta, ¿eh? Porque, no sé si sabes, claro, porque tomó presta un verso de la canción de Berry, You Can Catch Me, para su canción Come Together y fue demandado, de hecho, por los amistradores de Berry. O sea que, sí, sí, te quiero mucho, pero te verso para la saca. Ya. Te verso para la saca. Bueno, y la última anécdota, que además también es súper chula y que tiene que ver con el mundo de la música y, en particular, con el mundo del rock, el profe que le dice a Marty que son muy ruidosos es Hugh Lewis, el cantante de la canción que ellos tocan y que es banda sonora de la peli. ¿Qué canción es? Pues aquí, en Rock FM, suena The Power of Love, Hugh Lewis and the News.